Baila cumbia Para esperar la llegada del sol o salir de esta habitación Solo quiero que te quedes un poquito más Hoy quiero amanecer una y otra vez Amándote, amándote Hoy solo es tú y yo en mi habitación Amándonos, amándonos Despacio me enloqueces lento Pero a la vez no entiendo Como en un momento Te adueñaste de mi corazón Se apodera de mi la pasión Y no quiero otra cosa que no amarte así Hoy quiero amanecer una y otra vez Amándote, amándote Hoy solo es tú y yo en mi habitación Amándonos, amándonos Amándonos, amándonos Hoy quiero amanecer una y otra vez Amándote, amándote, amándote Hoy solo es tú y yo en mi habitación Amándonos, amándonos Mendoza, amándote, 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 am